La hacienda de Firlot o la hacienda gorda tiene un retraso fantástico, desde mayo que no aumenta el kilo de carne. Así que prepárense que creo que en algún momento esto va a cambiar porque va a haber mucha escasez de carne. Hoy la ganadería está pasando un mal rato, al igual que toda la actividad nuestra, y eso va a repercutir en la economía general del pueblo. No solamente lo perjudicado vamos a hacer nosotros, sino que eso por supuesto se va a trasladar a todo lo que es consumo en las ciudades como Navarro o cualquiera del interior. Todo eso nos lleva a asegurar que dentro de la economía, no solamente la economía de Navarro en particular, sino la economía en general, la actividad agrícola ganadera está ocupando un 70 a un 80% del total de la economía. Por supuesto que en este momento, y con lo que va a costar recuperarse, creo que vamos a tener un año muy muy difícil. Un 2023 que va a ser muy difícil, no solamente para nosotros, nosotros somos los primeros perjudicados, pero la economía del país lo va a sentir muchísimo. Nosotros creo que necesitamos medidas que tengan resultados, no solamente medidas con nombres rimbombantes, necesitamos resultados. Hola gente, mirá, mirá cómo está el campo, seco, pura tierra, llovió hoy pero no ni le tocó el corazón a la tierra. Mira, así está toda parte del campo, en esta zona donde estoy trabajando, así está el campo, pura tierra. La vaca se está muriendo de flaca, la vaca no puede caminar de flaca, la vaca no coge más porque está flaca, la vaca no produce ternero porque está flaca y usted quiere que baje la carne. Ustedes no ven nada de lo que pasa en el campo, mira porque ustedes están en la ciudad sentados ahí mirando por la tele. Que nos muestran esto, esto nos muestra la tele, esto nos muestra la tele. Esto nos muestra lo que no existieron, nos muestra esto. Acá, dos años y medio ya que nosotros estamos sufriendo, los que trabajamos en el campo, estamos sufriendo cuando hay pasto. Porque la vaca tiene que comer pasto, para engordar, para producir, si está así, no. Acá los patrones están gastando en rollo, rollo, rollo están comprando. No es, no es la vaca no va a producir porque acá no se produce nada ahora, mira. Si plantamos ahí no sale, si plantamos para soja no sale, si plantamos todo lo que sale del campo no sale ahora. Y usted llora cuando se sube la carne. La carne tiene que estar cara ahora, porque acá los patrones gastan en veterinario. Tienen que pagar los empleados, tienen que pagar impuestos, tienen que batallar, que no les robe la vaca, que no, esto y esto. Si no está cara la carne, nadie va a producir carne. Nadie va a producir, nadie va a tener campo, nadie va a querer invertir en el campo, porque si no está cara la carne. Y usted llora porque está cara la carne. No, por esto mismo está cara la carne. Por esto. No hay pasto. La vaca está sufriendo de flaca. Algunos están batallando con el rollo nomás. Si no tiene plata, los otros entasieros ya venden el campo y todo. Y agarra todo el country. Ahora está aprovechando el country. Está comprando los country. Country que está aprovechando como está el campo ahora. Los que trabajamos en el campo, los patrones venden todo el campo. La vaca y todo. Le venden a los country. Los country están aprovechando ahora. Y así estamos viviendo en el campo. Y usted no sabe. Los noticieros no van a venir a mostrar esto. Ellos lo que les conviene no me muestra. Y así. La vaca está muriendo de flaca. Los patrones están gatando a full, a full. Nos quiere bajar los brazos. Pero creo que van a bajar un año más y van a bajar los brazos. No van a producir más vaca porque estamos complicados. Quédense que les salió para toda la gente de la ciudad. Páguense. Paga lo que valga la carne. No lloren más. Páguense. 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 Páguense.